originarios de mexicanos originarios de mexicanos y sabe que lo interesante de esto es que los invitamos a que vinieran pero nos dijeron que no podían venir porque tienen que ir a la escuela exacto, osea son buenos estudiantes les gusta la música pero según ponen ellos mismos en su pagina de internet con tres hermanitos haciendo lo que les gusta y de hecho me da gusto la respuesta me da gusto el que hayan dicho saben que no podemos porque tenemos que ir a clase y lo tenemos acá en vivo vía skype porque ya están preparados de hecho para irse a clases esta mañana nos escuchan ya nos oyen nos oyen allá Andy Andy si nos oyes a ver parece que estamos teniendo problemas con el audio con la conexión vamos a esperar un par de segundos más si no podemos establecer contacto con ellos a ver si volvemos más adelante pero la pregunta es nos escucha alguno de allá de skype hay que tener celulares si que puedan estarse comunicando con con nuestra productora acá también tratando de establecer este contacto pero bueno vamos a tratar de hacerlo en unos instantes de nuevo porque sería lindo conversar con ellos claro hay muchas cosas que anotar número uno que bueno los tres tienen mucho talento pero son hijos también de un productor aparentemente quien descubrió a rey nada más y nada menos o sea que en realidad vienen de una familia con tradición musical pero eso pues no les quita el talento lo que sí que es esa voz esa pequeñita y un dato un dato bien interesante que tenía Gaby también es que la edad que tengan es la edad que presentan ahí la edad que se les dio o sea ella tiene Angie tiene 10 años y se ve como una niña de 10 años pues no la vistieron ni la maquillaron ni le hicieron verse más grande de 15 o 16 no 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 es una niña de 10 años que canta maravillosamente y que se ve muy linda sus 10 años entonces eso a mi me parece genial ojalá podamos tenerlos en algunos instantes oye y los dice estaban vestidos con sus uniformes con sus uniformes y ahí está el hermano grande que es el hermano de 15 años director del grupo Abelardo y luego el hermano de la mitad que es el baterista que es Gustav que tiene 13 y la pequeñita ahí lo entiendo ojalá que lo podamos tener un poco más adelante porque ya se van a ir vamos a tratar ya se van a ir a clases a ver un intento más ok no 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 vamos escuchate vamos vamos a ver si podemos hacerlo en unos instantes pero ya tienen que ir a clases 6 de la mañana con 18 minutos ustedes son los que compra por internet durante horas de trabajo gracias gracias gracias